10 segundos Yo puedo hacerlo 10 segundos ¿No te vas a hacer? Su corazón Su corazón ¿Puedo dar mi cuerpo? Hola chicos Yo soy Nani Sucupido Internacional Y hoy traje un amigo coreano Para recrear el famoso video de Trata de no reaccionar Y para completar esta sesión me traje a mi amiga mexicana ¿Cómo creen que reaccionará chicos? Y recuerden que si quieren estar En esta sesión del canal no olviden Enviarme un mensaje Vamos Hola chicos yo soy Miriam Yo soy de México Y estoy estudiando la carrera De diseño visual universal A mi me gusta tomar fotos Y dibujar Miriam ¿Sabes que vamos a hacer hoy? No tengo idea ¿Qué pasaría si tienes una cita Con un chico muy guapo? ¿Qué pasaría? Yo soy 22 años Yo soy de la Cine Y al-Ordia Y en la Cine Y en la Cine Y en la Cine Caio de la Cine Y en el nombre El nombre es Wung, y el nombre es Wung, y el nombre es Wung. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? Pequeno, ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¡He reto! ¡Ah, es mucho duro! ¿Puedo escuchar? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¿Solo que es así? ¡Date de nuevo! Ten Secondos ¡Y puedo hacerlo! ¿Dónde está esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? ¿No osdónde? ¿Deónde estoy? ¿Qué es lo que te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¿Qué pasa? Estoy caliente Porque uno de los maridos oculta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Encente? ¿Y eso? ¿Tiene que la parte de mi? ¿Qué pasa? ¿Cómo se preguntó? ¿Estás el77? ¿Ranpando me? ¡¿Eye! ¿No? ¿No? ¿Ees un buen 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 buen? ¿Es un buen buen buen? ¡Una! ¿ité, ¿no? ¿Cómo se llama? Él también Él también Él también Él también Pero también Pero también Me siento Creo que él está más nervioso Su corazón Me siento Me siento Un dopo Un designee Un designee Un designee Un designee Un designee Un designee Lo puedo hacer No Es lo que es? Fue en pan Me siento Un designee Un designee preparación ¡Ah eso. ¡Ah no molt tan viento! ¡Ah! ¡Ah 진짜! ¿Será mi cabeza le digo? ¿Será mi cabeza una persona. Ok ok ¿Risa que es un problema? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Es que es lo que se puede hacer? Aquí está el primer lugar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ay, co! ¡No, no! Como si fueras real, como si fuera mi novio, ¿no? ¿Cómo? 아, 예 이거를 하라고요? 이렇게? 나비 보러 갈래? 이건 너무, 너무 오글거려요 너무 오글거려요 김호 할 수 있다 오케이 너로 가득 찬 시간 넘어 더인 넌 닮아줘 나비 보러 갈래? 어, 하나님 아버지 지금... 왜 그쳤어? 무슨 형님 알아요? 근데 싸웠을 때 나비가 걱정해주는 거 드디어 그 상황? 응 근데 엄청 조심스럽게... 이렇게 하시는데요? 아, 네 아, 네 좋아하나요? 아, 네 지사 님이랑 Lexie에 Fragen 그럼 또 애매해 주셨으면 좋겠어요 아, 네 아, 네 아, 네 아, 진짜? La vida de los chelos No puedo... ¿Cómo hacer esto? Ah, ah, esto lo puedo recordar ¿Puedo retirar? ¿Puedo estar cortando? ¿Puedo estar cortando? ¿Vale así? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 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 No, pero... ¿Cómo lo haría? ¿No? ¿Cómo lo haría? ¿Qué? ¿Cómo lo haría? ¿No? 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 Voy a la y calúca que no me so時 que tal En Physics ¿No? Así que nada . ¿Cómo den? ¿Cómo lo haría? Un poco. No, quejadar. Paquita. No, 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 no. Tens muy tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chau. ¡No te digo yo. ¡No te digo yo no! ¡No te digo yo! Te amigamos mucho. Te amo mucho. 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 Una, dos, tres. Te amo mucho. Yo también. Te amo mucho. Yo también. ¿Qué es lo que te haces? Un tiempo que tengo que hablar con los jóvenes. Es que me parece divertido. Es muy intenso, pero divertido. Me la pasé muy bien. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós!